Smile Wang, del sitio web aprobado por Muntun, donde puedes recargar tus diamantes de Mobile Legend al mejor precio, 100% seguro, legal, con varios métodos de pago para los países que está disponible actualmente, usa mi link que está en la descripción, y échale un vistazo. Federico en 3 minutos, el nuevo héroe que nos trajo Muntun, guapetón, imponente, es que mira como camina, la partida está de lasco, pero él sigue con estilo. Este héroe para mi es la combinación entre Yushon, Esmeralda, el corte de la Stun de Chou, y la lanza de Silón, y tiene de todo, así que chequémoslo, Freddy puede ir guardando la vida que va perdiendo, que lo verás con una barra gris. Toda esa vida que perdió, recuperará un 30% del daño que inflija, y también lo puede hacer con los Minions y los bichos de jungla, esta no dura para siempre, va decayendo poco a poco después de 8 segundos, también Freddy llena unas cargas al usar habilidades, que duran 6 segundos, y sirven para desbloquear su tercera habilidad y su última, las cuales aumentan al mismo tiempo. Primera habilidad, Freddy te chusa con su lanza, causándote daño que escala con la vida del héroe, esta habilidad te realiza un 30% por 2 segundos, mejorando tu rango de golpe básico enormemente, para pegar un básico mejorado que atraviesa a los enemigos, y esta habilidad causa mucho más daño a los Minions. Segunda habilidad, Freddy parpadea, y si hay un enemigo este se detendrá, moviéndolo un poquito, lo cual sirve para interrumpir habilidades de carga, después de hacerlo, su próximo básico te levantará. Tercera habilidad, Freddy hace daño circular, y les pondrá un veneno como el de Veleri, que hará que tu personaje ataque al héroe con básicos durante 1 segundo, esta habilidad te dará defensa física y mágica durante 3 segundos, y reduce en 75% el enfriamiento de la primera y segunda habilidad, para poder usar esta habilidad necesitas al menos una pepita. Ultimate, Freddy te lanza el trauma caso de tu vida, es la última de Balmond, pero con mejor animación, esta habilidad te causará hasta 1000 puntos de daño base, más el 40% de la vida gris que tenga, y tiene 2 rangos, que los laterales causan el daño que ya te mencioné, y la del medio causará daño crítico, esta habilidad cuesta 3 pepitas, como jugar, ataca siempre usando la primera y la segunda, usando el básico después de lanzar cada una de ellas, luego lanza la tercera, tus 2 habilidades se reinician un poco, usalas de nuevo, y ya tendrás 3 marcas, y tanga matraca, pero eso si, no gastes la ulti sin tener poca vida gris, ya que recuerda que esta hace más daño, entre más vida hayas perdido, así que tu espera el momento en el que te hayan bajado buena vida, y le tira su planazo, pero no te confíes tanto, que esta habilidad demora en cargar, y te pueden hasta matar antes de que la lances, es muy pronto para recomendar una build para este héroe, pero es fácil si nos basamos en las mecánicas y habilidades del héroe, aún seguimos en un meta de combatientes tanques, el héroe es rol de tanque, la primera aumenta su daño con vida, la última su daño es fijo, aumenta por vida perdida y tiene crítico, la segunda no hace mucho daño, la tercera menos, solo sirve para hacer CC, en conclusión, hay que llevarlo de tanque, y con este hechizo para aguantar más, porque sé que te vas a meter a los suicida 1 vs 5 tú solo, aquí está la build, pero nunca está de más meterle 1 o 2 ítems de daño, por cierto, sus poderes los obtuvo ya que su amigo en acto de bondad le clavó la piedra filosofal en el pecho, no es cosa rara de Muntun que todo se debe solucionar con piedras mágicas en su lore, un chirrete los atacó, secuestraron a su amigo, y Fredrin ahora se la pasa buscando pistas para encontrar a su amiguito, que lo más probable es que lo encuentre en una bolsa de basura, debajo de un puente de Tamaulipas, bueno amigos, espero les gustar este vídeo, ya sabes lo que tienen que saber de Fredrin, así que la próxima vez que le vas en el campo de batalla o quieras comprártelo, acuérdate de este vídeo, un saludo para Rodrigo Xavier, Jabatito, Adán, Rusben Euseda, Zombieman, Matt50, Davey Larios y Vittoretto